¡Suscríbete al canal! Nos ponemos a charlar con Alfredo, quien nos ha venido iluminando en toda la negociación por la deuda y también ahora, que es lo que se viene, ¿no, Alfredo? Así es, así es. ¿Qué es lo que se viene? Y, bueno, yo querría reflexionar acerca del tema del plan, ¿no? Este famoso plan que la oposición dice que no hay plan, que fue un problema incluso para la negociación con la deuda, porque decía, no, sin plan hay mucha incertidumbre y entonces es muy difícil que los acreedores acepten cualquier acuerdo, porque no tienen confianza de que vamos a sacar el plan macroeconómico de corto plazo, como mucho de mediano plazo, más que de un plan de desarrollo, ¿no? O sea, diciendo, se necesita un plan, están pensando en las metas de inflación que defendió y trató de aplicar con pésimo resultado Federico Costo Senegar, de metas fiscales, ¿no?, de decir, bueno, vamos a tener tal meta de déficit primario, tal meta de déficit total, o reglas rígidas con el tipo de cambio, ¿no?, porque es una meta que también usaron, ¿no?, durante el gobierno anterior, ¿no? Empezaron con decir, vamos a mantener una flexibilidad total sin intervención del gobierno, después se les disparó la inflación sobre el Fondo Monetario y empezaron a tener reglas rígidas para evitar la devaluación, cosa que tampoco pudieron, bueno, eso no es el plan del que realmente necesitamos ahora para el desarrollo. Eso, más bien, son medidas macroeconómicas que introducen rigidez en el manejo económico, que es absolutamente absurdo en general, y más todavía en medio de la pandemia y de la renegociación de la deuda. Y es por eso, entiendo yo, que el gobierno ha dicho que no quiere formalizar un plan, diciendo que no quiere atarse a un listado de medidas rígidas, y que necesita mantener flexibilidad y adaptarse a las contingencias de una realidad particularmente incierta y difícil, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que está totalmente en lo cierto, pero entendiendo que estamos hablando de un grupo, de un conjunto de reglas neoclásicas, macroeconómicas de corto plazo. Y ahí, claro, evidentemente no hay que atarse las manos a ninguna de esas medidas, de esas rigideces, de esos dogmas. Simplemente para ilustrar el tema, en la presentación que hizo el ministro Cafiero ante la Cámara de Diputados, una de las mil seiscientas y pico de preguntas presentadas por la Unión Cívica Radical, era, bueno, usted cuando asumí, no, el ministro Guzmán, en la primera conferencia de prensa del ministro Guzmán, dijo que no había que emitir mucha moneda, porque eso era un problema macroeconómico, y se está emitiendo muchísimo, claro, en el medio vino la pandemia. O sea, evidentemente que hay que tener flexibilidad. Ahora, ayer estábamos viendo que, en realidad, existe una cantidad de acciones del gobierno, de anuncios del gobierno y de definiciones del proyecto económico del gobierno, que si se las toma en conjunto, es un programa económico que se parece bastante a un plan económico. Bueno, evidentemente, ahí hay objetivos, hay instrumentos, hay una estrategia de desarrollo. La llamamos plan o no la llamamos plan, puede ser una cuestión semántica, pero lo que tenemos que tener en claro es que no nos vamos a desarrollar sin una acción decidida del Estado. Acá no es libero los mercados y nos desarrollamos. Bueno, acá, como en todos los países que se desarrollaron en la historia, el Estado jugó un papel fundamental y tiene que ser también el caso ahora. Ahora, esta acción del Estado no puede realizarse al azar, de manera improvisada, como escuchábamos que decía Perón en la grabación que abrió este programa. No puede ser una improvisación, no puede tampoco ser la respuesta a los pedidos de los lobbies. La acción del Estado tiene que ser planificada y tiene que llevar adelante un proyecto social y político. No es simplemente buenas ideas técnicas que sean consistentes entre sí, tiene que tener una consistencia política, un proyecto social. Y exponer, presentar esta planificación me parece que sería útil, porque pondría en evidencia la significación política, permitiría debatir hacia dónde queremos ir, también evaluar la consistencia de estos objetivos y de estos instrumentos, mostraría que lo que proponemos es factible, es factible desde el punto de vista económico, social y político, y también mostraría en qué este proyecto se diferencia de las políticas del gobierno anterior, que justamente carecían de consistencia, de viabilidad y de un sentido de desarrollo inclusivo. Así que bueno, evidentemente que ahora no hay tiempo para entrar en una presentación detallada o ni siquiera completa de los lineamientos principales que podría tener este plano, este programa económico, social y político, pero me gustaría ahora, en los minutos que quedan y en los programas siguientes, discutir algunas definiciones básicas de política que estructurarían este programa. La primera definición que ha planteado el ministro Guzmán, que ha planteado el presidente Fernández y que rompe con el gobierno anterior, en cuanto al enfoque económico, es que hay que reactivar la economía, que no tenemos que insistir en los ajustes recesivos en los que insistía Macri, ajustes que supuestamente iban a darle confianza a los inversores externos y que entonces íbamos a tener lluvias de inversiones. No, hay que reactivar la economía. ¿De qué manera reactivamos la economía a una situación actual? Bueno, con programas públicos, como el Plan Procrear, con la creación de empleo, como el Plan Potenciar Trabajo. Es decir, hay que echar a andar un motor de arranque de la economía en donde el Estado tiene que actuar, y tiene que actuar ya orientándonos hacia determinadas bases de crecimiento de más largo plazo, como es la creación de empleo, como es la inversión en infraestructura. Porque el ajuste no solamente ha sido costoso desde el punto de vista social, sino que también fue ineficaz desde el punto de vista económico. hundió la economía, no la rescató. Además, la recuperación económica tiene efectos virtuosos en el corto plazo. Porque cuando yo empiezo a utilizar más la capacidad ociosa que tengo, me aumenta la productividad. O sea, cada trabajador va a producir mucho más, sin necesidad de invertir en lo inmediato. Y esa mayor productividad me permite aumentar al mismo tiempo las ganancias y los salarios sin tensión en los precios. Entonces, el cambio, el abandonar el ajuste permanente para la reactivación económica en sí es muy importante. Pero el problema es que se agota al poco tiempo si no aumento la inversión y si no genero divisas. Porque ahora tengo capacidad ociosa, puedo crecer sin invertir, pero eso no se agota. Hay que ya invertir para que esto pueda mantenerse en el tiempo. Y también, ahora tenemos excedente comercial, tenemos dólares. No los tenemos que usar para pagar deuda tanto como antes. Eso nos da una posibilidad de aumentar las importaciones para la reactivación. Pero si no generamos divisas, si no ahorramos también divisas con la sustitución de importaciones, se nos va a acabar. Entonces, ya mismo tenemos que reactivar, pero pensando en aumentar la inversión, que es un problema, Argentina invierte poco, y en generar divisas, que es otro problema, que es un estrangulamiento que la economía argentina no consigue superar desde hace mucho tiempo. Y para aumentar la inversión, la clave no es bajar impuestos, como hizo Macri, bajar contribuciones patronales, es expandir mercados, expandir mercado interno, principalmente expandir mercado externo. No se contraponen, se complementan, pero esto trataremos de desarrollarlo en los programas que vienen. Así que, continúan.